le mando un saludo grande a marcelo de brasil que me acaba de enviar hace poquitos 30 segundos la llegada de los nuevos jazz 39 gripping para la fuerza aérea de brasil vamos a hablar un poquito de la primera línea de blindado que tiene hoy día la otan al parecer chile no se equivocó en eso me refiero a los leopards diferentes variantes mire está los países que actualmente tienen estos tipos de bichos en la otan o en europa están polonia españa grecia finlanda suecia dinamarca suiza y además de otros como canadá y turquía son algunos de los países que hoy día 2023 poseen este tipo de material y la pregunta es por qué hay dos excepciones y las dos excepciones son básicamente de inglaterra y de francia el francés con el legler y el challenger en este concepto con el tema de el challenger alemania bueno que decirse alemania hoy día es parte de la del fabricante está austria canadá chile por este lado dinamarca es lo en esloaquia españa tiene 323 leopards 2 104 leopards a 4 que fueron adquirido en inventario entre los años 95 y 219 leopards 2 e más 16 leopards 2 er recuperación y fabricado bajo la licencia española en santa barba santa bárbara sistema eso fue el año 1998 el año 2004 y 2008 además está finlandia grecia porque el libro de españa porque españa juega un rol primordial en el desarrollo de la otan especialmente con envío de tanque al leopards está indonesia noruega los países bajos polonia y portugal catar república checa singapur suecia en turquía ucrania ahora bulgaria y croacia rumania hay que se canceló un trato que fue con arabia saudita que querían comprar leopards 2 a 7 más o menos entre 600 y 800 hay dinero y eso fue el año 2011 también en su momento aunque le guste suene raro perú anduvo buscando esa tentativa para reemplazar los leopards los leopards los tanques t55 entonces si miramos la lista hoy día de este tipo de la primera línea europea conceptualmente teniendo en cuenta que europa hoy día la primera línea de defensa implantados son los leopards son los leopards lo guste o no lo guste es así entonces chile tomó la decisión muy importante por supuesto al parecer chile no se equivocó en este tipo de decisión ahora hay elementos que son fundamentales en el desarrollo del leopard el leopard en los últimos tiempos ha tenido grandes modificaciones como también progreso en el tiempo por ejemplo los leopards 2 a 7 a 1 está el leopard 2 a 7 demostrador el leopard 2 a 8 en ese nivel de leopard vamos nosotros estábamos en chile estábamos con el leopard 1b y el leopard 2 a 4 sin nada peladito sin algún tipo de actualización como sistema a ps otro sistema básicamente que le permita no ser dañado en caso de combate pero llama profundamente la atención y el dominante a nivel global por eso es muy interesante especialmente tener en cuenta eso ahora que tanque domina a nivel global al parecer sería el leopard junto a los abrans de eeuu se pasa a ser de cierta forma la primera línea de la otan les gusta que les guste es así a diferencia o excepciones como el francés o el británico y británico supuestamente tiene algunos querían venderlo otros querían se habló incluso por ahí que chile podría llegar este tipo de tanque o podría negociar este tipo de tanque para países ciertamente aliados y ahora hay que aprovechar un poquito la buena relación que tiene hoy día actualmente en chile con el reino unido ahora el tema de los blindados conceptualmente hoy día en 2023 al parecer no funciona mucho debido a la gran magnitud especialmente con lo que hemos visto en ucrania el tema de defensa de ataque con con misiles anti tanque que ha sido un desafío para los blindados teniendo en cuenta estos estos valores y estos sistemas que la mayoría de los países europeos tienen este tipo de carro incluso en ucrania se le mandaron leo para españoles se le va a enviar un por allá el año 2024 y la guerra continúa un grupo de leopar 1b es decir el leopar juega un rol primordial en la guerra ustedes me dirán bueno fue un fracaso en turquía el leopar cualquiera lo puede destruir bueno cuando el leopar para todos que me van a decir eso cuando el leopar pasa por el concepto de de conflicto real uno dice bueno aquí está la falencia del tanque esto hay que arreglarlo esto hay que solucionarlo y esta tecnología se va a incorporar resulta que cuando un tanque nunca ha estado en combate no ha recibido ningún tipo de bala ni una de unas 7.62 ningún tipo de munición bueno es re fácil decir sabe que no estos tanques son los mejores pero cuando un tanque se ha probado en combate en lo mismo que un casa ustedes miran que los casas de los jazz 39 gripping son buenos pero se ha luchado frente a un casa mic ruso frente a un mic 35 un s 35 otro tipo de casa no lo sabemos cómo se va a actuar aunque digan que el piloto hace de cierta forma el casa pero hay que tener en cuenta que los casas se van perfeccionando a medida de que van teniendo combate creen que el f 16 porque ha evolucionado hasta ahora porque ese casa se ha comprobado y se ha dado de cierta forma a demostrar en conventos combates reales está la guerra irak ha participado en también estuvo en la parte de otro tipo de guerra que estaba estados unidos afganistán en la primera línea por años fue la primera línea de y es sigue siendo la primera línea de israel así que un casa que se ha probado en combate es como los aviones f 15 es el único avión que ha sido menos derribado en el nivel global son datos no lo digo yo son datos que se pueden encontrar en las redes en las redes sociales no redes sociales nos en ciertos foros de expertos incluso la misma empresa fabricante este tipo casa ellos también dan a entender que sin menos casas derribado a nivel global el f 16 tuvo su prueba de fuego en irak la primera guerra del golfo y lo mismo le pasó a la 10 también tiene una historia bastante interesante porque se lo iban a dar de baja no porque decían para qué ha servido esta cuestión bueno resulta que la 10 durante la guerra la primera guerra del del golfo fue primordial entonces teniendo en cuenta estos valores podemos concluir que de cierta forma los casas como también los tanques en este base el leopard se ha ido perfeccionando en el tiempo porque ha tenido nos guste o no nos guste buenas y malas experiencias